¿Como voy a dejar a tu hermano? Vale, voy a preguntarle si me estoy comiendo a su mentira No, me voy a preguntarle Me sale uno para uno Mira, vamos a jugar... ¿Como se llama eso el competitivo, lente? Si quieres, a lo que viene Julio se puede A tu madre, a todos los que vengo ¿Qué le estás dando a Zenchi? ¿Por qué le estás dando a Joini? ¿Qué pusiste? Dos contra dos en competitivo ¿Pero no eres tonto? ¿Pero si vamos a ganar esto? ¿Se supone que hiciéramos un 1 vs 1? ¿Dijiste que no? Para lo que dije que lo que venía Julio podíamos Venga, ahora voy a mear, voy a dejar que los bots hagan puntos porque es que yo no quiero jugar tutorial No, voy a mirar Venga, quítate, 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 quítate feliz, quítate feliz igual Quítate feliz igual Yo voy a proteger, yo voy a proteger Ah, vale, hay uno aquí protegiendo también Toma, toma, hago un gol solito, nene Toma, me sale Ay, que hijo de puta, ese puta hirno ¿Vamos? Hostia, manta Tranquilo, tranquilo, la llevo, la llevo Hostia, le fallé ¿Este no? ¿Vamos? Lamentablemente, este es que no hace falta defender Ay, ese es el punto inútil, ¿vamos? Hostia, hostia, casi hace el gol, nene Lamentable, me fui del tutorial y no han hecho ni un gol los bots estos de mierda Creo que voy a llorar Easy gol Easy Easy gol Oh, es tuyo, ¿verdad? Yes Me doy cuenta que siempre hay uno que se queda, en vez de moverse el otro y cuando la vuelo esté ¿Imbécil? ¿Qué haces? Perdón, perdón, perdón Veis, estos tipos no son muy buenos porque literalmente no se mueven, simplemente hay uno y ya Vamos, ¿qué haces? Hostia, que casi hago gol, wey Hijo de puta Mira, mira ese pendejo Wey, ese pendejo tiene mi nivel Ay, puta, estaba lejos Easy gol ¿Te haces un gol solo? No, no, viste como le fallé Wey, que me pasó, pues, estaba muy alta Hostia Hostia Miser, cuidado Que salvado Que hago gol, que algo que haces gol, Christopher No Christopher, sacala, sacala Toma Uh Casi la cago, wey Casi la cagamos, mejor dicho, porque es que fue, fue de ambos Siga tu madre Ahí está Uy, perdón Hijo de puta No Un poco más abajo Ahí Hostia, misé No Ya lo iba a explotar, chaval No llegaba a mover la bola y lo explotaba No Hostia No Hijo de puta Me quedé sin nitro La cagaba, bretaña Dale, brimca, la que nosotros brincamos No te vale Vamos, misé Vamos a los dos Hombre, que si los dos Yo voy a ir más Hostia Buena Crack Te la pongo Me dice, me la pone Me dice, estoy aquí sin nitro Vale Mientras tanto voy recuperando nitro Vamos 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 Odio hacer los saltos de laul Literalmente no sé hacerlo No puede ser No puede ser El lag me está atacando Grito Ferfer La madre, el lag me puto taco, me cago en todo Que lo quites la concha a tu madre, que no queremos ver tu mierda Grito se va muy serio, ya esta Que el lag no me ataque, 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 que el lag no me ataque Que el lag no me ataque, que el lag no me ataque, que el lag no me ataque Tranquilo, no era tan serio, nele Hombre de puta Me sale que no puedo jugar de esto Cristofel, es nuestra Ese pedazo de rebote Hombre Hostia hijo de puta, le dio justo Osea si hubiesen estado los dos, eso hubiese sido gol Pues ahí, si Toma Hijo de puta Hijo de puta, le metí a el Ahora se están moviendo los dos Hijo de puta Que pendejo wey, mire el pendejo lo que hizo, en vez de empujarla Osea Se quedó quietísimo el imbécil Si wey Hostia, hostia, pero esas son muy buenas de hecho Pero no como nosotras Pero no como nosotras Pero no como nosotras Espero que sea madre Pussy escribe Mira lo que escribió ¿No escribió Pussy? Si, si, si Ah chica tu madre pendejo, ahora tu 1 vs 1, nene Vale Vale, te hagas bien tu chaval Bueno, osea, me van a dejar de la fera Ah, dale pues ven A ver, vamos por esto Yo juraría que te fuiste, imbécil Osea, yo juraba que sabía ir Pero si yo dije Vengo ahora Y cambié de cuenta Venga tu fue muy rápido Invíteme a esta cuenta Que cuenta? No ¿Y si te unes? ¿Y si me invitan? Oh dios mio De verdad, que dentro ¿En que cuenta tu estas? Estaba en la primera En la primera cuenta Vale, esta en Uteca Julio Tu marido Todos te odian Pero yo te amo 8 Salud Puta madre ¿Te imaginas que el 30 no llegue en nada? Ser por dios Calquilízate ¿Que fue lo que dijo? No, escuché Es que te imaginas que el 30 no llegue en nada No todos los jugadores te están conectados Pero vuelvo a intentarlo mas tarde Y sube su puta madre Que puta susto Hostia Me vibró la pinga La minga Le voy a robar un panten y me pone Bueno, esa era la muñeca A ver, eso no es un tanto desagradable No, no, le pongo un boxe Le pongo un boxe nunca, no se yo mio Polio Polio, como que desagradable Como que robarle un panty a tu madre Solamente por eso, ay dios mio Hostia, yo no escuché eso Parece desagradable E4 E4 Hostia 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 Que gol iba a hacer ese hermoso Criptofey por el pujón Que me diste Que me diste Jajajaja Criptofey Pendejo que me hace reír Güey, esta gente sabe jugar Esta gente sabe jugar Porque para parar ese gol Que íbamos a hacer Osea, eso es que sabe Míralo, hijo de su puta madre Volando y todo Mola, 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 mola Ok, este me gusta, este me gusta, este me gusta Pero es que tengo la... No me gusta tanto Hostia, llego hasta el red y le meto un culazo ahí Voy a cogerle una bola Una bolita de estas Full litro Hostia Hostia Nooo Si llego a darle eso directo, creo que... Hostia, el Misael? Puta Pero vuelo a Misael No, no Hombre, es que... Yo domino las paredes, pero no las paredes Las paredes las domino, pero la volación no Hijo de puta Me están chocando, me estoy poniendo muy nervioso, eh Hostia, lo fallaron Me iba a meter Christopher un putazo increíble Ojo, Christopher Ojo Hijo de su puta madre Hostia, que naricante Hostia Hostia La metió ahí Hostia Hostia Pero mira eso, como pasa entre medio de todo Increíble, mira eso, como le pasa Ah, que le empujó el pendejo Fue autogol Vale, que pendejo Pero que yo estaba flipando, wey Si, si, si Hostia, pero que lag Me cago en todo Bueno, joder, lamentable Esta es para... Nooo 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 Nos la metieron de lado Si, wey No, la metieron doblan Julio, y si le da skip Hostia Siempre le veo el puto ulti Hostia se le empujó Hostia patriarchal O team seld... NOO CC Cristofer, literalmente justo le acabo de coger el truco, lo de brincar y viene ese pendeijo a dañarme la jugada Lo peor es que es en mi cámara, yo le di primero Eso es malo Tenga Puta madre, ahora hay que le he cogido el truco, ahora hay que le he cogido el truco a lo de volar a estos pendejos me están a... Hostia, 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 hostia... No, no, que se le dio la bola, es increíble posible. Buena Christopher, me cago en tu vida. Y un insultosito guapo, nene. Si, si, si. Hostia, por encima algo. No, no. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ojo. No, no tengo nitro, me cago en todo. No, que hijo de perra. Si hubiese tenido nitro, hubiese sido otro cuento. Fuck. ¿Está bien? Ojo. Verga, pero esos cabrones. Toma. Hijo de tu puta madre. No puede ser, no la meten. Buena, buena, buena. Buena. Buena, que to... Vamos, que tome el gol. No. Hijo de su puta. No, le fallé. No. Buena. Que asco, de verdad. Hay veces que no deberán ir a brincar. Hostia. Que asco, de verdad. Buena, 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 buena. En el tank shot. En el tank shot. Somos una mierda de equipo, ¿sabían eso? A ver, es que estamos fríos, güeyes. Julio, hijo de puta. Julio. Que asco, de verdad. Que asco. Que asco. Que asco, de puta. Inquilino del palante. Vamos para el lado. Vamos, que esta es para el pujón. Ojo, que esta es para el nuestro, sigue siendo nuestra. No, no, ya no. Güey, yo no he tocado casi ni el nitro de 100. Es hijo de su puta madre. Hijo de su puta madre. No puede ser, no la meten. No puede ser. No, no. No, no, no. Güey, quiero tocar el nitro de 100. No, lo toque. No, lo puede ser, en la cara me lo toque. ¡No! ¡Ah, joder, saca eso! No, las están metiendo muy fuerte. A ver, es la primera. ¿Cómo es que es eso, hijo de tu puta madre? Dale skip. No, no, no. Dale skip. Ya esta. Estos cabrones me calentaron. Vamos. En 53 segundos nos da tiempo para meterle 4 goles. 3 goles. Full violencia. No, no. Ya esta. Vamos a trabajar en equipo, chaval. Unamos la mente. Toma, le di una rosa. Ahí esta. Ahí esta. Es que ese hijo de su puta madre siempre por ahí. Bueno, voy ya. ¡Que asco, de verdad! ¡Oh, my God! ¿Qué está fel? ¿Qué está... por qué fue? ¡Felga, wey! ¡Me hiciste cagada! ¡Hostia, hostia, hostia! A ver, se nota mucho que tuvimos como 500... ...con 500 victorias invistas, ¿no? O sea, que nos meten otro gol. ¡Yo! A ver, que me confunde el botón, qué asco. Voy a poner brincar en la palanca. No sé, pero voy a poner brincar en la palanca, qué asco, de verdad. ¡Un gol, al menos! Bueno, un gol para ellos, porque es que me encanta. ¡Un segundo, wey! ¡Ay, Dios! ¡Qué maldita pela nos mierda! A ver, esto es calentamiento, tranquilo. Simplemente lo estamos dejando. Tu trofeo está muy quieto, eh. Mira, nos dieron un... me dieron un trofeo de rank up. ¿Cómo que rank up? Pues si no tienen unos bandajos para avisar. Esto es increíble. Miren el lado positivo. Ahora estamos calientísimos. Sí, 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 vamos a ir perdiendo el número. Claro. Exacto. ¿Qué verga es ese rank que tenemos? Sensibilidad de la conducción, qué verga es eso. ¿Le salgo, Christopher, salgo? Eh... sí, sí. Sensibilidad de la conducción, lo que te meten por el alba. Yo no sé, yo estoy subiendo eso por ese caso. A ver, controla... Y el stick al conducir. Oye, yo voy a cambiar de carro porque creo que este carro no me está dando mucha suerte. Aéreo, supongo yo que estoy volando. Es que el Takumi me gusta, pero como Julio lo tiene, no me lo quiero poner. No, no, nos dices. Vale, voy a poner el Ripple. No, no, no. Vale, vamos a poner el Ripple. ¿Están listas? No, no, hemos entrado listas. Yo estoy listo. Sí, señor. Y ahí está listo. No, no, vamos a entrar listo. No, no, no. Que no esta listo, dice. Voy ahora a Krister. Ah, chao. Salud. Krister, me van a hacer el mio. Creo que es bueno, supongo que va a ser. Seguro que esta hora ya esta dormiendo. Vale, cuando quiera. Venga, que esta frente. Y esa guagua. Que se ve cabrona. Estoy igual notando como mi carro es full breath. Like a burn in the back. Pero mejor me veo yo. El control me vibro en donde no debía. Puta madre. Me vibro en una pierna. Yo estoy bien. Me vibro chaval. Me vibro. La minga. La minga. La minga. La minga. La minga. Escucha como suena en mi carro. Escucha como suena. Lo escuchan? Deja de copiarme. Es hijo de la gran puta. Es hijo de la gran puta. Fight New March. Quiero cambiar el sonido de mi carro. Jugadores en línea. 500 mil 400. 500 mil 900. Espera, ¿cuántas? Ay, no sé. No lo he visto. Verga. Mucha gente juega este juego. Vale mucho más el este ahora. Ahora si vamos allá. ¿Estás jugando? ¿Estás en directo Christopher de casualidad? Creo que sí. Creo dice el pendejo. Al menos alguien en directo. Al menos alguien en directo. Chico Christopher. Ay, puta madre. Me volvió a vivir donde no debía. Puto susto me da esta mierda. Carritos fotos, puse el pendejo. Dislike. Gracias. Mira, Christopher en tu templo. En tu mundo. Aunque esto es chino. Vale, no sé qué hay. Ok, estos pendejos. Hay uno que está quieto, Christopher. Joder. Hostia puta. Bueno, ahí no. Hostia, que castillo me tengo un gol. Buenísima ese tipo. Tranquilo, la centré, la centré, la centré. Hijo de. Bueno, pues mierda. Hostia puta, buenísima Chris. Oh, me chocaron. Misael, te ibas a hacer gol. No, 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 no. Le iba a intentar sacar. Le iba a intentar sacar. Le iba a intentar sacar. Le iba a sacar. No, no, no. Le iba a sacar. Mira, 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 mira. Sí, sí, pero quería sacarla, pero fallé muy, muy monetariamente. Me vas a hacer gol, dice. Me vas a hacer gol, por favor, Julio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Coño, así que uno se mueve rápido sin tener que usar nitro. La concha de su madre. Esto es inaceptable. Tu tipo. No podemos jugar con esta gente. No somos suficientemente buenos. No podemos, simplemente no podemos. No, no, no. No podemos jugar con esta gente. Ok, mira. Suprense la mano. Una mano. La otra. Tres veces. Y a ganar. No, no, no. Tú créeme. Este va a ser nuestro gol. ¿Tú crees? Sí, 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 sí. Yo lo predigo. A ver, debería de ir para allá. Mira con yo, lo voy para allá. Verga. Verga, me dieron tremendo putazo. Verga, me dieron pa atrás. Y me dieron pa atrás. Y me dieron pa atrás. No vas a robar el puto y tu una Hijo de su puta madre Tu tipo Vale, vale Vale, vale Le dio el menos Es lo importante Es que se los digo Se los digo ¿Por qué no me hacen caso mis predicciones? ¿Ahora me creen? Predicione me la pena, la verdad ¿Qué va a pasar en mi futuro? ¿Moriré o me creeré? No te lo puedo decir, pendejo Bueno, vas a morir de un puto Vas a morir Oye, yo no te puedo decir tu puto No seas pendejo Casi le doy sin querer, literal Esto fue el que hacía con Gordia accidentalmente ¿Qué pasa, güey? Ojo ¿Ojo? ¿Te imaginas? ¿Voy por ahí? Sí, sí A la mierda Güey, esa Qué puta cucaracha, neta No la hacen Es que son los putos, amo Ares, lo que pasa es que nosotros no sabemos todavía coordinarnos Si esto fuese Fortnite, hubiese eso sabido coordinarnos ¿Quién hizo eso? ¿Por qué nos terminan matando? Presidente, yo estuviera solo, Christopher solo Y tú intentando unirte a nosotros Y nosotros contribuyendo, lamentablemente Cállate, cállate, ya lo sé A ver, lo que pasa es que nosotros somos personas independientes en los juegos Claro, es que no podemos Nuestro instinto no deja de trabajarnos juntos ¿Qué vas a hacer tú? Me voy, me voy, me voy Wey, le fallé la puta bola O sea, lamentable como le fallé Voy a llorar Mira eso Mira yo, mira Este es que está increíble Es nuestra It's us, it's us, it's us, it's us Us, us, us Por eso somos Por eso es que eres un error Hostia Pero y ese gol, sí, sí, tranquilo Le esquive por eso mismo Hombre, la vi en cámara lenta La esquivaste así como yo no esquive eso Es mentira Sí, sí, mira eso, mira, fue, para atrás Bueno, pues yo Yo, a mí me esquivan siempre Voy a llorar ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? A ti no te esquivan Una cosa es que tú tuviste una pelea brutal Felera, hijo O sea, es lo de ustedes las mamadas Mamadas las que me iba a dar Amigos, centrada, centrada Centrada, centrada Esa puta cucaracha le da en el aire No, tu hijo de puta Increíble ¿Cómo le da en el aire, hijo de puta? Ah, ya está ¿Para qué seguimos aquí perdiendo contra ellos? ¿Por qué? Porque somos unos cracks Y no nos vamos a rendir Porque siempre hay esperanza Cuando todos yo ven una para atrás Claro Vale, acabo eso con una sketch, ¿no? You touch your car, but you don't feel good Toma, maldita Claro, no me van a dar Toma, buena crack 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 Si, sobre todo Toma Le doy con el culito Quinto que te lo estoy diciendo Vamos a perfeccionar las habilidades Mira como le dice algo a la puta madre Toma, viste, Quinto que Viste, se pasa así de tal Es que somos los putos Sigue siendo nuestra, gente, fin Sigue siendo nuestra Era nuestra Sigue Ah, carro de mierda Vale, perfecto Puta madre Si no lo hubiese metido Lo hubiese, se lo hubiese metido yo Puta Imbécil ¿Por qué me choca? ¿Por qué me choca? ¿Por qué me choca? ¿Por qué me choca? Pendejo Me cago en tu silencia Me lo he dicho Por eso es que Maldito virgen de mierda Pero eso mi mano no te quiere Ya Creo que me pase un poco, ¿no? Es que estos pendejos vuelan Es que ya no intentan hacer gol O sea, ya no intentan hacer gol Otra, otra Es que esto no se alcanza Simplemente a la playgame Y ya está Negativo, me olvido de este juego, tío ¿Cómo que te vas? ¿Qué? ¿Quieren jugar el de poderes, entonces? ¿O quieren jugar uno normal? No le pelo uno de poderes, liga ¿O quieren jugar uno normal? Julio se fue muy fuertemente Julio me cago en tu existencia porque te vas Julio en Fortnite pierde todos los putos días Muévete y ven ¿Qué te digo que ya estamos jugando a Fortnite? Pierde todos los putos días en Fortnite Muévete y ven ¿Qué otro juego tenemos? No hay ninguno Pero ojalá Yo lo he borrado Yo borro esa miel Yo no lo borro pero está ahí Pues me voy adiós Te asco me dais